Hola, bienvenidos al canal de Profesor Particular y avanzamos ahora en el tema de álgebra, desigualdades con valores absolutos. Poco diferente a la desigualdad sin valor absoluto, vamos a ver dos tipos de desigualdades, en este caso la que tiene menor que. Para resolver esta, se sigue la siguiente estrategia. Se va a colocar el signo del valor absoluto, lo que está adentro, completamente solo, así. Se va a colocar dos signos menores de cada lado, ahí está. Si es menor o igual, se colocan los dos menores igual. Del lado derecho se coloca normal, el valor que está, que es punto 5, y del otro lado cambia el signo. Si es positivo, acá cambiará a ser negativo, menos punto 5. Siempre este término será positivo de tal manera que se alternen los dos valores, uno positivo y el otro negativo. Una vez que se establece esta desigualdad, se procede a resolverla y automáticamente la solución que nos dé, será lo que tengamos. Hay que despejar la x, recordamos que hay que dejarla justo en medio. Entonces, este menos 3 pasará como más 3 y más 3. Sería 3, en este caso, menos punto 5, y 3 más punto 5. En este caso me quedaría 2.5 menor a x menor a 3.5. Y ahí tenemos nuestra solución. De igual manera, hay que ubicarla en lo que viene siendo la recta numérica. Recordamos que aquí los límites, aquí va a estar en 2.5 y en 3.5. Como son intervalos abiertos de menor, únicamente se escribe en el intervalo abierto y toda la solución será esto hasta el 3.5. Cabe mencionar que los intervalos abiertos 2.5 y 3.5 cuando están así, en círculos abiertos, quiere decir que pueden acercarse tanto a ese valor, pero sin llegar a tocarlo. Entonces, la solución no contiene ese valor. El conjunto de solución serían intervalos abiertos a 2.5, hasta 3.5. Tampoco sin tocarlo porque es un intervalo abierto, entonces se coloca otro paréntesis. Vamos con el ejemplo 2. En el ejemplo 2 no tenemos ahora menor que. Ahora tenemos el símbolo mayor que y una desigualdad del valor absoluto igual que el anterior. Lo que hay que hacer para este caso es, primero, colocar la desigualdad quitándole únicamente el símbolo del valor absoluto. En este caso sería 2x más 3 mayor a 9. Y luego se va a colocar otra desigualdad, colocando el 2x más 3, pero ahora alternamos el signo, la orientación menor y el signo del valor que tenemos aquí, que en este caso es 9, ahora sería menos 9. Entonces hay dos cambios, tanto el signo como la orientación del signo mayor que o menor que. Y ahora sí, procedemos a resolver cada una por separado. Al final las soluciones serán las dos unidas. Entonces sería aquí 2x mayor a 9 menos 3, lo cual me daría 2x mayor a 6. Y me doy cuenta que x sería 6 mayor a 6 sobre 2, en este caso. Entonces x es mayor a 3. Y aquí tengo mi primera solución. De este lado, si la resolvemos, nos quedaría 2x menor a menos 9. Y este más 3 pasa como menos 3. Aquí me quedaría menos 12. Y despejamos la x. x es menor a menos 12 sobre 2. Entonces x es menor a menos 6. Ahí está. Ahora vamos a juntar las dos desigualdades, las dos soluciones, en una sola recta numérica. Supongamos que aquí está el 0. Ubicamos el 3, que estaría por aquí. Y me dice que x es la solución mayor a 3. Entonces es abierto y va hacia el más infinito. La otra solución me dice que x es menor a menos 6. Entonces ubicamos menos 6, un poquito más alejado, así. Y me dice que la solución es menor, pero sin tocar el menos 6. Entonces me iría hacia allá. De tal manera que el conjunto solución, si nos damos cuenta, sería lo siguiente. Sería a partir del menos infinito, hasta el menos 6. Ahí está. Abierto. Unión con el intervalo que va a partir del 3 abierto, coma hasta el más infinito. Como lo mencionamos, la solución será la unión de los dos conjuntos solución por separados de cada una de las desigualdades. La campanita de notificaciones de vídeo para saber más de nosotros. Para adquirir video tutoriales y acceso al simulador, ingresa a nuestra plataforma en www.profesorparticularpuebla.com. Síguenos por Facebook, Twitter e Instagram. Ahora también puedes seguirnos en YouNow para ver clases en vivo durante toda la semana. Gracias. 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 Gracias.